hola virgo bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros si tú también lo crees escribe hecho está en los comentarios de este vídeo esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas no importa si estás en contacto cero la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía si esta lectura no resuena contigo cariño mío el día de hoy por favor déjala pasar bueno también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram en la descripción y el primer comentario del vídeo está la manera de hacerlo vamos a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas de virgo con un mensaje general para ustedes sin antes decirles que las quiero que los quiero y las quiero muchísimo que los llevo a mi corazón y siempre en mis oraciones te dicen las hadas que lo hagas por ti que es momento de que te des tus gustos el momento que te premies a ti mismo a ti misma ese viaje ese estudio esa esa actividad que tú siempre has querido hacer hazlo ya hazlo todo lo que tú quieras aprender experimentar hazlo pero hazlo por ti date un gusto para ti mismo por ti misma trabajas muy duro cuidas mucho a otras personas y también mereces ser cuidado ser cuidada bueno si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo hazlo escribe yo hago realidad mis sueños y lo hago por mí o simplemente escribe hecho está en los comentarios del vídeo ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación que están en una pareja no importa si estás en contacto cero recuerda que también podría ser una lectura en espejo vamos a ver qué siente por ti tu persona especial qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial y bueno vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y también el consejo de tus guías espirituales bueno tu persona especial es alguien que realmente te ama es alguien que realmente te quiere es muy firme con los sentimientos que tiene por ti recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo es alguien que ha dado todo por ti está metiéndole la ficha a esta relación al amor que siente por ti en este instante es una persona que viene de unas relaciones bastante difíciles bastante complicadas en las cuales lo engañaron mucho y salió bastante mal salió bastante maltrecho o maltrecha de esas relaciones pero ha querido darse una oportunidad contigo bueno ha querido confiar en ti ha querido apostar por ti por esta relación no solamente está invirtiendo en tiempo en esfuerzo inclusive es muy posible que también se invirtiendo sus recursos económicos en esta relación contigo vamos a ver qué espera de ti tu persona especial que te entregues más que demuestres más por él o por ella es una persona que quiere que tú lo quieras lo ames de la misma manera que él te quiere o te ama bueno eso es totalmente imposible ya que dos personas quieran de la misma manera no siempre va a haber una que quiera de una manera distinta no digo que más o menos simplemente que todos tenemos una manera diferente de amar a las demás personas entonces tu persona especial tiene unas expectativas hasta el infinito contigo bueno tu persona especial es una persona celosa celoso es alguien que piensa que tú lo estás engañando yo digo que está el 98% seguro de que tú lo estás engañando ya solamente tú sabes cuál es la realidad cuál es la verdad de las cosas recuerda que esa podría ser una altura en espejo vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación con pareja en un futuro más bien cercano mira la relación de ustedes no va a comenzar a funcionar muy bien yo te digo que cuando las cosas negativas salen en una lectura no es para que te quedes esperando a darme la razón sino para que tú tomes acción en esta situación y cambies comportamientos añadan quiten cosas bueno que hagan lo que sea si es que ustedes quieren seguir adelante con la relación si ya definitivamente como que no quieren bueno aunque tu persona especial dice lo contrario si ustedes ya definitivamente no quieren bueno es una cosa diferente ya pero si ustedes quieren luchar si quieren seguir adelante con la relación van a tener que cambiar muchas cosas en todo en absolutamente todo sentido inclusive me dicen las cartas que hay demasiadas personas metiéndose en medio de la relación de ustedes ustedes miran ustedes son personas inteligentes que tienen suficiente claridad mental para definir y decidir pero han permitido que otras personas se inmiscuyan en la relación de ustedes y así se están quedando se están quedando enseñados acostumbrados a definir a decidir por ustedes eso también podría hacer en contra de que ustedes sigan o no sigan con la relación mira va a haber como una falta de interés una falta de interés hay uno o el otro que se van a enterar cosas del uno o del otro y eso va a ser como que como que ustedes se caigan mutuamente del pedestal en el cual se habían estado montando el uno y el otro bueno esto va a ser una cuestión bastante bastante complicada porque en esto no solamente están involucrados lo que ustedes puedan sentir lo que ustedes estén viendo sino también los chismes los chismes de otras personas personas que tal vez hay alguien interesado en alguno de ustedes dos o que sencillamente quieran fregarle la vida la vida quieran molestarlos sencillamente como que les da roncha ver a otras personas felices hay personas que son así que son bastante infelices y no quieren ver a los demás bien vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy mira te están diciendo que cuides tu equilibrio mental bueno tal vez la relación que ustedes están viviendo en este momento sí a pesar de que tu persona especial al parecer te ama te adora pero es posible que sea una persona algo tóxica algo absorbente contigo y esto a ti te está causando bastante mella como que te está causando bastante roncha y como que no no o sea no sé o sea es una situación bastante complicada más bien como que hay cierta sensación de fastidio en esta relación eso es lo que estoy sintiendo en este momento me están diciendo las cartas del tarot egipcio mira que si ustedes se ponen las pilas con la relación de ustedes ustedes logran superar todo ya pero tienes que hablar hablar entre ustedes dos hablar con las personas que se meten en la relación de ustedes hablar sencillamente eso lo que tienen que hacer ponerse límites el uno y el otro si es una pareja son una pareja pero definitivamente cada uno tiene derecho a tener su individualidad su vida aparte su intimidad sus amigos siempre y cuando respetar la fidelidad no bueno a menos que sea una relación abierta la fidelidad el respeto el amor el compañerismo son inherentes en una relación vamos a ver qué te dicen las hagas a ti el día de hoy bueno aquí ya me develan algo esa cuestión es falta es una cuestión de confianza uno de ustedes dos rompió la confianza en el otro mira te dice la confianza llega con el tiempo y la práctica si uno de ustedes dos perdió la confianza de la otra persona bueno el que cometió el error tiene el trabajo si es que quiere recuperar la relación de recuperar la confianza de la otra persona y también cada uno tiene la obligación la responsabilidad de recuperar su confianza en sí mismo y en sí misma bueno bueno si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer mi pareja y yo tomamos la decisión de avanzar de dar un paso adelante y sanar o simplemente escribe hecho está en los comentarios del vídeo o amén en los comentarios del vídeo bueno bueno ha sido la lectura para ustedes que están en una relación ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos vamos a ver mis solteros y solteras de virgo que me les está pasando en el día de hoy y que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y también el consejo de sus guías espirituales bueno la verdad es que ustedes son unas personas incansables unos trabajadores incansables unas personas que realmente le meten la ficha todo lo que ustedes hacen pero mira todo esto tiene sus recompensas todo eso tiene su su premio a la larga vas a conseguir todos aquellos sueños y deseos que tú siempre has tenido los vas a conseguir los resultados si llegan va a ser un poco complicado si llega hay una cuestión legal que tienes que ajustar hay una cuestión legal que tal vez tú podrías evitar tal vez llegando a acuerdos con personas con situaciones o con empresas o entidades gubernamentales hay algo que tú no puedes hacer tienes que hacerlo ya mismo ser prudente bueno ser prudente en lo que hablas y en lo que actúas para que las cosas tengan un buen resultado para ti que te espera a ti en un futuro más bien cercano cercano mira hay un viaje largo para ti hay un viaje a la distancia que la verdad no es que te vaya a ir muy bien en este viaje la verdad es que no te convendría mucho en este momento hacerlo porque en lugar de alegría se podría estar trayendo bastantes conflictos internos bastantes tristezas este viaje entonces más bien espérate un poquito espérate unas cuantas semanas unas seis semanas un mes y medio más o menos espérate para poder realizar este viaje también te están diciendo las cartas que vigilen mucho tu salud emocional estás muy deprimido muy deprimida bueno ya llevas varias semanas en esa situación busca ayuda profesional por favor te dicen los ángeles que en sueños tendrás revelaciones entonces está pendiente de lo que sueña porque ahí te van a revelar algo algo totalmente fundamental para tomar una decisión que estás por tomar en este instante vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy bueno mira que te llega alguien llega alguien con quien vas a poder construir una unión permanente una unión casi que para hasta que la muerte lo separe eso que tú siempre has esperado en una persona bueno esta persona va a llegar si tú lo estás esperando listo a que llega llega vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy dice que empieces una revolución si hay personas que están tratando de decidir sobre tu vida y te tienen ahogado asfixiado asfixiada este es el momento de espablarte de moverte de revolucionarte y decir bueno aquí decido yo por mi vida bueno si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo hazlo yo tomo mis propias decisiones y el control de mi vida o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía el día de hoy bueno vamos a ver qué me les dice con respecto a la economía mis queridos y queridas amigas de virgo bueno bien en cuanto a tu economía bien sales de problemas dificultades en la que tal vez estabas involucrado también me dicen que tienes que tomar tus propias decisiones no esperar a que otros decidan por ti o permitir que otros estén decidiendo sobre tus recursos sobre tu dinero también me dicen las cartas que llega una época bonita una época buena una época en la cual vas a mejorar tu relación con el dinero si como me escuchas tu relación con el dinero tiene que ser positiva no pienses que el dinero es malo que el dinero es sucio no si piensas así de esa manera o que los ricos son malos que son no que no son buenos no o sea si tú piensas de esa manera nunca vas a tener dinero y eso va a cambiar en tu vida vas a comenzar a tener esa buena relación con el dinero bueno en un futuro más bien cercano cercano mira hay una persona que te va a tratar de confundir que te va a querer aconsejar aceptar cierta inversión compra o para un préstimo de algún dinero no no lo vayas a hacer porque la verdad no te va a convenir absolutamente para nada es una persona que te va a confundir y que te va a engañar definitivamente te dicen los ángeles que protejas tu dinero que protejas tus inversiones que protejas todas tus propiedades no es el momento de soltar y cuando vayas a hacer alguna inversión algún trabajo alguna cuestión que implique poner en juego tus recursos económicos infórmate muy muy bien no vayas a la loca no vayas a la ligera porque la verdad hay personas ahí encima a ver que sacan de lo que tú has trabajado de lo que te ha costado tanto esfuerzo vamos a ver que te dice el tarot egipcio el día de hoy te están diciendo que en cuestiones de dinero que seas más agresivo más agresiva que te atrevas a cosas y que estés muy pendiente ya así el ojo te atrevas pero no a ojos cerrados bueno con información con buenas bases con mirando que las cosas sean legales que sean justas para ti y para las demás personas pero que te atrevas vamos a ver que te dicen las hadas el día de hoy que no tengas miedo de cantar tu verdad cuando las cosas estén sucediendo así sea con respecto a tu dinero o tu vida en general no te de miedo protestar no te de miedo decir no no te de miedo hacer valer tus derechos hazlo porque es tu derecho es tu dinero es tu trabajo es tu esfuerzo bueno y si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes escribir no tengo miedo de defenderme y decir la verdad o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor te quiero muchísimo virgo yo también soy virgo y te espero en una próxima oportunidad me voy a advertisI me voy a volver aquí me voy a volver aquí me voy a volver aquí